Ella lleva un tiempo solo, pero en las redes no sube n'o No va m'a genial, oh, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar En relaj va quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse Solo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que estaba en nota Vio que estaba en nota Y quiere perrear y coger una nota Te asoto esa nalgota cuando tú quieras Cuesta pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Salud en la cuartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el party mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el Hotel va a ser el after Party, 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 party Ay, 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 ay Un bellaqueo bien nasty, el culo real pero las tetas son plastic Tiene un abdomen parecido que hace fasting, pero cuando come se lo traga no lo mastic Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo, viviéndolo fue traerle gusto al maloteo Lo dejo atrás a su ex de bajo el teo, ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugar una peli más antulca La disco que apague la lucha, que esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle ¿Untuerte que entro lo escupe? La puse a brincarle en la cama hicimos Party, 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 party. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Disfrutando la noche y muchas cosas bellas! Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién las entiende? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!